hola hola chicos aquí nuevamente a ese cubano gamer trayéndole un nuevo vídeo para el canal chicos bueno el día de hoy vamos a ver la luz royal nueva chicos que salió el día de hoy mírenla y está súper chévere me parece épica vamos a intentar la sacar vamos a ver cuántos giros tenemos 125 stickers bueno ya le intenté sacar 24 y lo leí pero no me dejó así que vamos a intentarlo de nuevo chicos a ver si no la sacamos de una vez vamos a ver el primer hilo ahí va nada ok vamos a otro giro nada se pone tenso esto vamos a otro giro chicos tercer hilo nada mira nos dieron este personaje que no lo teníamos nuevo personaje vamos a un cuarto giro nada bueno chicos aquí lo que les recomiendo es salirse del juego cerrar la aplicación bueno aquí volví a abrir la aplicación chicos ahora vamos a entrar al juego confirmar lo mejor que pueden hacer cuando le dan más de tres giros volver a cerrar la aplicación volverla abrir para intentar de nuevo debería funcionar debería funcionar 34 giros cerrar y volver a abrir para que funcione chicos bueno vamos a entrar entrar a cubanos 100k bueno vamos por esos 100 mil suscriptores chicos con la ayuda de todos ustedes a ver cerremos todo esto vamos de nuevo la luz roya y metamos el otro giro pues no quiere coger no quiere hoy ahí va nada por aquí hoy nos van quedando cinco giros nada más chicos metamos los otros hoy sí sí chicos le dije que funcionaba así tienen que hacerlo para lograr coger la luz roya buena chicos y tenemos nuestra luz roya chicos bueno espero que les ha gustado este pequeño videito bueno un pequeño clic espero que les ha gustado y nos vemos dentro de un rato en un directo con as cubano emel chau chau chicos